¡Vamos a ver qué viene, ¿qué va a hacer? Miren, hoy les voy a pedir que no me interrumpan y me escuchen. ¿Va? Este, yo ya en la vida nada más me falta una cosa por hacer, que es arreglarlo del INSS ya estando Leticia protegida ya terminé por completo ya no me queda nada por hacer todo lo he recibido en abundancia y más de lo que merecía entonces ya nada más ese pendiente tengo y cumpliéndolo ya terminé yo por completo son mis 60 años que bueno que llegué a ellos y hoy no quiero mañanitas hoy quiero el corrido de Monterrey ¿sale?